Hoy es una noche espectacular. Ya son 22 años que venimos recorriendo el Perú y el mundo. Así es que bailen, disfrutas, canten desde pura para el mundo. Los espectaculares. Walter y Javier, hermanos Jaipé. En 3, 2, 1, acción. Walter y Javier, que... Sí, claro que estoy llorando. ¿No es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Y que al irte me vaya, corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí. No te duele dejarme. Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Tendrás a pedirme perdón y no dudo. Que me digas con un beso mis labios. Tú te robarás el alto de mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Me voy a burlar de ti al verte arrastrando. Te arrepentimos de haberme conocido. Porque hoy me declaro tu padre de mi voz. Y lo que te quieres es por abandonarme. Es que al volverte mal, ¿de adónde? Ojalá que te mueras, que se abra la tierra. Que ahora te hundas en ella y que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas. Y entre más te duela, donde más te lastimen. Ojalá que te mueras. Que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu ya. Ojalá pagues caro el haberme engañado queriéndote tanto. Que se clave en espinas en tu corazón, si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mí, si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor, me suplica el perdón, que se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo el mundo se vaya de olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo el mundo se quede vacío. Ojalá cada bota de llanto te quemes del alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Porque tú me hiciste llorar. Porque tú me hiciste sufrir. Ojalá que te mueras con mala. ¡Volta mi Javier! ¡Hermano Javier! ¡Volta espectaculares! Tú lloras por él. Y a mí solo me ves como un amigo. ¡Hermano Javier! ¿Cuántas veces te he visto sufrir? Sobre mi pecho te he visto llorar. Por alguien que nunca te amó. Que nunca te correspondió. Me miras como un amigo más. Mientras que yo me muero por tu amor. Solo tan duelo de consuelo soy. Que en silencio se muere de amor. Tú lloras por él. Mientras yo lloro por ti. La vida nos pone caminos tan distintos en el amor. Tú sueñas con él. Mientras mi sueño eres tú. Si supieras que muero de ganas. Por confesarte mi amor. Por confesarte mi amor. Que te amo. Y con ustedes, los espectaculares. De una manera estúpida, te has burlado de mí. De una manera estúpida, te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos. Con un amigo del alma, se ve que no te importó nada. Tendría que llorar por ti. Tendría que llorar por ti. Y me río como un loco. Tendría que llorar por ti. Y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana. Y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti. Y todos lo bailamos así. Tendría que llorar por ti. Y me río como un loco. Tendría que llorar por ti. Has tirado nuestro amor por la ventana. Y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti. Y me río como un loco. Tendría que llorar por ti. Y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana. Y me río, me río, me río, me río, me río. Y me río, me río, me río, me río, me río. ¿A quién no le pasó? ¿Quién lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel. ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cómo dice? Que levante la mano. Que levante la mano. Que no sufrió por amor. Una bulla a las chicas solteras. ¡Qué rico! Que levante la mano. Que no lloró un adiós. Que levante la mano. Que no sufrió por amor. Que levante la mano. Que levante la mano. Que no lloró un adiós. Que levante la mano. Que no sufrió por amor. Que levante la mano. Que levante la mano. ¡Vuelter y Javier! ¡Hermanos J.P.! ¡Hermanos J.P.! De Vuelter y Javier, lo cantamos todos y ahora Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¡Como dice Fiura! ¡De los cielos caen mis manos! ¡Fuerte! ¡De los cielos caen mis manos! ¡Ay, me he enamorado! ¡Ay, me he enamorado! ¡Me enamoré! ¡Soy honesto con ella y contigo! ¡A ella la quiero y a ti te he olvidado! ¡Si tú quieres seremos amigos! ¡Yo te ayudo a olvidar el pasado! ¡No te aferres, ya no te aferres a un imposible! ¡Ya no te hagas, ni me hagas más daño! ¡Ya no! Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste sin decirme nada Y te regresabas No me dijiste Y más de nada Porque no sé Pero fue así ¡Te lo juro! Así fue, así fue, así fue Y una bulla en la gente de Ciudad ¡Con la mano por arriba! ¡Walter y Javier! ¡Hermano J.P! Para qué me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Ni menos Ni menos Ni menos Ni menos Ni menos Ni menos ¡Ni menos!" ¡Como dice ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé y que hoy yo me emborraché Por ti eso Guayper y Javier Hermano Javier ¡Se acabó! ¡Ajá! Y como dice ¡Hermano Javier Piura! Quiero que den un fuerte aplauso para ustedes Piura para hermanos y ahí ven que hoy día estamos de fiesta Y eso dice así Necesito platicarte Que nos gustes ¡Ajá! ¡Qué bonito canta! Necesito un amor Alguien que por favor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte ¡Ajá! ¡Ajá! Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Necesito un amor Alguien que por favor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte ¡Ajá! 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 Y como dice Y como dice ¡Qué rico! Y va en Perú ¡Señor es más fuerte! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Gracias Piura! Si mañana te gusta lo que hicimos hoy Así como te gusta lo que hicimos ayer No digas nada, solo déjate querer Porque en tu cabeza me vas a encontrar Pero en tu cuerpo me voy a perder No digas nada, solo déjate querer Ay, déjate querer Hoy me voy a lanzar por el tobogán Que baja tu almada Hoy me voy a saltar La cerca que está bordeando tu calma Yo que nunca me rendí Te necesito a ti, a ti mi amor Hasta mañana Y si mañana te gusta lo que hicimos hoy Así como te gusta lo que hicimos ayer No digas nada, solo déjate querer Porque en tu cabeza me vas a encontrar Pero en tu cuerpo me voy a perder No digas nada, solo déjate querer Ay, déjate querer Hoy me voy a robar Las ganas de amar Que tienes guardadas Hoy me voy a comprar La felicidad La felicidad Quederte 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 Yo que nunca me rendí Te necesito a ti Aquí mi amor Hasta mañana Si mañana te gusta lo que hicimos hoy Así como te gusta lo que hicimos ayer No digas nada, solo déjate querer Porque en tu cabeza me vas a encontrar Pero en tu cuerpo me voy a perder No digas nada, solo déjate querer Ay, déjate querer Solo déjate querer Ay, déjate querer Déjate brazos Hermanos hay fe Y si mañana te gusta lo que hicimos hoy Así como te gusta lo que hicimos ayer No digas nada, solo déjate querer Porque en tu cabeza me vas a encontrar Pero en tu cuerpo me voy a perder No digas nada, solo déjate querer Ay, déjate querer Ay, déjate querer Ay, déjate querer Hermanos y al menos Yo ya la sé Déjate querer mami Ay, déjate querer Así como te dije, quédate Jura yo te digo, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la apagarás Pero tú te ha quedado tu sinceridad Porque ayer me conté, eres otra mitad No hay nada que hablar Aquí se acaba todo, tú te vas, te vas No me pidas perdón que estoy de más, de más Ya alejate que el odio pueda ser malar Lárgate, haz de tu vida lo que quieras De mi amor, te estoy botando como un perro Fuera, lárgate, yo te lo digo a mi manera Fue un error Enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera Así como te dije, quédate Ahora yo te digo, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la apagarás Pero tú te ha quedado tu sinceridad Porque ayer me contaron, tienes otra mitad Lárgate Desaparece de mi vera Hay dolor Cambio de orgullo de gritarte Lárgate 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 Pero amor Tu corazón es de la calle Fuera, fuera, fuera Lárgate Haz de tu vida lo que quieras De mi amor Te estoy botando como un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate Lárgate Yo te lo digo a mi manera Perro amor Tu corazón es de la calle Fuera, fuera, fuera Ay, la, 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 la Oh, no Gracias, ángelo Muchas gracias Hermanos Hermanos de Alpen Cuando apago la luz Siento yo que en mi piel Me reclamaste todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Y ese loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceres Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a solas Oh, no Hermanos de Alpen Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a solas Hermanos de Alpen ¡Ey! ¡Ey! Arriba, tío, arriba, 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 arriba Eso ¿Cómo dice? Ay, yo que ando aquí penando Y tan lleno de dolor Y llorando por la ingraza Si la que hace fue, se fue Haya ella si no quiso Disfrutar de mi querer ¿Cómo canta cura? Aquí todo el mundo ¿Qué? Tomando traguito Posando la fiesta ¡Uepa! Y yo aquí solito Aquí todo el mundo en cura Tomando traguito Posando la fiesta Y yo aquí solito Yo me quito Porque me la quito La pena bailando Con todos ustedes Y que viva la fiesta Carajo Que aquí lo que son Es traguito y mujeres Y me dejó Y se fregó Y se fregó Otro cariño Estará conmigo En el carnaval Bailando fiesta Y aquí en piura Comiendo cuy ¡Cuy, cuy, cuy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué rico, qué rico! Y haciendo el pasito Dice Ay, yeche pa' allá Yeche pa' acá Como trompo Sarandengue Ay, yeche pa' allá Yeche pa' acá Porque la que se fue No vuelve Ay, yeche pa' allá Yeche pa' acá Como trompo Sarandengue Ay, yeche pa' allá Y 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 pa' acá Ay señores quiero contarles lo que me sucede en el Perú La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquietud La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejó inquietud Yo le ofrecí mi cariño y ella no entrevista más Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más ¿Dónde está la gente de Piura? Con las manos arriba, las manos arriba dice Me fui pa Iquitos, tampoco cuesta Me fui pa Nazca, tampoco cuesta Me fui a Trujillo, tampoco cuesta Nadie en Chiclayo, tampoco cuesta En Pacasmayo, tampoco cuesta Fiori y Suyana, tampoco cuesta No se puchipote, tampoco cuesta ¿Qué pasó? Tampoco cuesta En Hilo y Tana, tampoco cuesta En Cajamarca, tampoco cuesta En Guadalupe, tampoco cuesta Me fui a Bucalpa, tampoco cuesta Arequipa y Tumbe, tampoco cuesta Me fui pa' Lima, tampoco cuesta Y aquí en Piura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí sí está ¡Bucalpa y Tumbe, no cuesta ¡Bucalpa y Tumbe! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los hermanos de Aipé ¿Qué pasó? ¡Piura regálenme una bulla! ¡Qué rico! La mollana de Pintalito, la mollana de Timaná La mollana de Pintalito, la mollana de Timaná Para ti este San Juanito, aquí en Piura vas a bailar Para ti este San Juanito, aquí en Piura vas a gozar Quizá quizá baila conmigo Piurana, en el carnaval Quizá quizá baila conmigo Piurana, en el carnaval Quizá 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 baila conmigo Piurana, en el carnaval Xa, 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 Xa xa, Xa Xa Xa, 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 Xa Xa, 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 Xa baila conmigo y huranán ¡Para Navidad! Y las palmas arriba, sucvalando las palmas Que suena las palmas, las palmas, las palmas ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Con los hermanos de Aymen ¡Sí se usa!